Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazando Vuelo yo, porque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Sorprendo las miradas Según ti, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo creo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo creo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan Hoy he perdido un amor Gracias.